¿Qué es la mejoría de los turismos de los turismos de los turismos? ¿Qué es la mejoría de los turismos de los turismos de los turismos de los turismos? ¿Qué es la mejoría de los turismos de los turismos de los turismos de los turismos de los turismos? Disfrútenlo, tengan buena jornada en estos dos días, que seguramente será para mejoría de sus empresas, de sus proyectos, pero mejoría del conjunto de los argentinos que necesita más turismo como una actividad económica dinamizadora. Muchas gracias y buenos días a todos.